Y esta mañana el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los jóvenes que fueron encontrados sin vida y con huellas de tortura allá en Celaya estaban involucrados en el consumo de las drogas. Esto fue lo que dijo el presidente. Fíjese que todavía no se termina la investigación, todavía no termina la investigación, pero el presidente ya está diciendo que los muchachos que eran estudiantes de medicina, algunos ellos pues con la especialidad, que acudieron a un territorio que correspondía a un grupo criminal que pertenecía a otra banda. Hágame usted el favor, por eso los mataron, dice el presidente López Obrador. Los familiares están expresándose, manifestándose, pero yo creo que hay que ir al fondo. Siempre hay que ir a las causas, que hay que ver qué sucedió ahí, porque esto no es nuevo. Hay que ver eso a fondo y también cómo fue que en esta región del país creció el consumo. Bueno, y desde Celaya se ha dado respuesta ya a las declaraciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. El alcalde Javier Mendoza ha mencionado que no se vale evadir la responsabilidad ni revictimizar a estos muchachos. Y Gabriela Montejano, corresponsal del Heraldo Media Group, precisamente allá en Guanajuato. Nos tienes todos los detalles, Gaby. Y bueno, el día de ayer se señalaba por parte de los jóvenes que salieron en una gran manifestación, compañeros de los muchachos y familiares de los muchachos que decían, no somos narco-juniors, somos o eran estudiantes y somos estudiantes. Cuéntanos lo que ha dicho, cuáles son las reacciones después de que el presidente López Obrador pues dijo que los muchachos habían sido asesinados porque fueron a un territorio a comprar drogas y que pues se equivocaron, ¿no? Así es, Lupita, muy buenas tardes y buenas tardes a todo el auditorio. Así es, el presidente municipal Javier Mendoza Márquez, lamento las declaraciones del presidente de México Andrés Manuel López Obrador y señalo que no hay indicio de que los seis jóvenes estuvieran involucrados con temas de drogas. En entrevista, el alcalde habló del tema y calificó como triste los comentarios de AMLO, pero también dijo que es una cortina de humo para estudiar la atención sobre lo verdaderamente importante que es el tema de la seguridad, en donde señaló que no se está asumiendo la responsabilidad por parte de la federación y todos se lo están achacando al estado y al municipio. El alcalde dijo que de la investigación, que la fiscalía es la que tiene los datos y comentó que respetará el debido proceso. En el tema de la marcha a la que se hace referencia, Javier Mendoza indicó que fue respetuosa y que los gritos de los jóvenes son parte de la catarsis y deben soltarlo. El alcalde banista señaló que tras la manifestación y diálogo con los jóvenes realizarán mesas de trabajo mensuales para atender sus peticiones. Este es mi reporte desde Guanajuato, Lupita. Oye, Gaby, y bueno, por lo pronto, ¿qué ha dicho la familia? ¿Ha habido alguna respuesta de los papás, de los familiares de estos jóvenes con respecto a los señalamientos del presidente López Obrador? Porque hasta donde sabemos, pues los muchachos eran estudiantes de medicina, venían de una fiesta cuando alguien los interceptó. Así es, pues no, no ha habido declaración formal por parte de los familiares. Sabemos, pues, el velorio y la misa que se ha desarrollado para los hermanos, los dos hermanos que fallecieron en este grupo y que son hijos de una familia pues sanista. Su mamá y su papá fueron en algún momento integrantes de ayuntamientos en Celaya. Y bueno, sin embargo, no ha habido una declaración y menos a raíz de las declaraciones del presidente de la República. En este momento las familias han estado reservándose en su duelo y en despedir a los muchachos, a sus hijos, y hasta ahorita no han dado declaración. Pero sí ha habido posicionamiento por varias personas, empresarios, ciudadanos, que conocen a las familias, pues que las conocían y descartan estas versiones. Entonces, bueno, esta situación ha levantado bastante ámpula entre los guenallenses y, bueno, los guanafatenses por la serie de especulaciones que se han generado en torno al motivo por el que asesinaron a esos seis jóvenes. Lupita. Gabi, muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes.